Caramba, 200 vallas colocadas sin permiso municipal. Hasta para poner una ventanita en una casa le piden uno permiso. Cada una de estas vallas tiene aproximadamente 8 metros de ancho por 3 metros de alto. Y van empotradas en una estructura tubular de 12 o 14 metros de altura. Ahora, ¿cómo es posible que hayan podido instalar 200 vallas de forma clandestina? Si cuando un vendedor ambulante se para en una esquina, a los 3 minutos llegan 5 metropolitanos y se lo llevan. Quizás quienes vieron su instalación nunca imaginaron que lo estaban haciendo sin los respectivos permisos. Tampoco los clientes que contrataron esas vallas para promover sus productos se imaginaron que las estaban colocando violando las ordenanzas municipales. En fin, el resultado es que ahora la abogada Carla Escobar, una buena funcionaria municipal, les está tumbando las vallas. Y me parece muy bien, una medida acertada. Sin embargo, 9 vallas en 4 meses es muy poco. Y le dije personalmente a la abogada Escobar que con esa lentitud parecería que se les está dando tiempo a los violadores de la ley para que obtengan los permisos. Y de esa forma, legalizar lo ilegal. Esas vallas deben ser sacadas de inmediato. Y los sitios donde pusieron deben ser subastados. Es más, en mi opinión no debería darse más permisos. A nadie. Guayaquil es una ciudad donde cada día se siembran más postes que árboles, causando una contaminación visual grotesca. En todo caso, es alentador ver que hay una funcionaria que está empeñada en poner orden. Aún en contra de aquellos que no vieron, que les pusieron o sembraron 200 estructuras gigantescas en sus narices. Ahora bien, ya no son solamente las vallas gigantes. También nos hemos topado con otras estructuras. Estas se llaman mupis. Son unas paletas que miden un metro cuarenta de ancho por casi dos metros de alto. Algunas sembradas en malecón 2000. Tienen pantallas LED y su iluminación es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que a veces es necesario que nos pongamos gafas o protector solar para no quemarnos. Los que están en las aceras son un obstáculo para la movilidad de las personas. En especial para quienes tienen una discapacidad. Es imposible que una silla de ruedas pase a su lado. Y a una persona con discapacidad visual le resulta sumamente difícil no tropezarse con estas vallas. Cuando le pregunté a la abogada Escobar qué podía hacer al respecto, me respondió que lamentablemente ella no tiene la competencia. Me quedé intrigado y añadió, la competencia sobre estos mupis la tiene la ATM. ¿La ATM? Sí, tal como escuchan. La ATM es la que da los permisos para instalar estas vallas. Ustedes se preguntarán lo mismo que yo me pregunté. ¿Qué tiene que ver la autoridad de tránsito con la publicidad en vallas colocadas en las aceras y parques? Inicialmente me respondí lo mismo que ustedes están respondiendo en este momento. Nada. Luego me quedé pensando y encontré la respuesta. Es un gran negocio. Y en la ATM es lo mejor que saben hacer. Negocios. ¿Dirigir el tránsito? No saben. Peor colocar semáforos y programarlos. Controlar que los buses vayan por el carril que les corresponde. Nada que ver. Los dirigentes de los buseros son más poderosos. Trate usted de encontrar un agente de tránsito en las noches. No hay control nocturno. Ni siquiera pueden impedir que los conductores se estacionen en doble columna. Debo aclarar que no es culpa de los agentes de tránsito. Ellos se sacan el aire soportando sol todo el día. E incluso aguantando a conductores malhumorados e irrespetuosos. La responsabilidad es de los directivos que están más preocupados en hacer negocios que en solucionar los problemas de tránsito de Guayaquil. Porque para los negocios sí son buenos. Por eso tenemos una aerovía en la que el socio minoritario se lleva el 100% de los ingresos. O el negocio de los parquímetros en que se lleva el 80% y una buena tajada de las multas. O la revisión vehicular privatizada. O los alquileres de vehículos y edificios. Entonces me resultó fácil entender por qué las vallas publicitarias han pasado a ser competencia de la ATM. Porque deben ser un buen negocio. Las siglas de la ATM bien podrían significar Agencia de Transacciones Mercantiles. Porque de tránsito no tienen idea.